No hay nada mejor, hoy tendrá más valor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia, Dios. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, puedo hallar mi verdad, me alejaré, tu presencia, Dios. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia, Dios. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, mi esperanza eres tú, tu presencia, Dios. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia, Dios. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia, Dios. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia. Amor, al caudar y al ver, el más dulce amor, no hay comparación, mi esperanza eres tú, tu presencia. Amor.